En el año 84 comenzaba la leyenda que hoy justamente celebramos en ese 60 aniversario se sentó a conversar con Bernardo Azuna, con David Feitelson y Mauricio Pedrosa hablando justamente de sus logros, de lo que ha sido su carrera hasta ahora y alguna pregunta interesante que le hizo Mauricio Hoy tenemos una ocasión muy especial, siempre decimos que hay ocasiones muy especiales pero probablemente pocas como esta, estamos de manteles largos porque vamos a recibir al gran campeón mexicano, Julio César Chávez, que está además celebrando 60 años de juventud de plena vida y nos da una gran alegría platicar con él para celebrarlo, para recordarlo y para decirle obviamente cuánto lo queremos, apreciamos y que se tome un tiempo de estar con nosotros Julio, bienvenido, felicidades, te ves como de 40 Gracias, gracias De 40 peleas, no es cierto 50 minutos debajo del agua Gracias, fíjate que mira, voy a llegar, bueno, todavía me faltan días primeramente Dios y llegar a los 60 años estoy de acuerdo, gracias que bendito sea Dios pero sobre todo lo más importante es llegar sin alcohol y sin drogas, ¿me entiendes? porque yo creo que mi recuperación ha sido muy importante en mi vida porque después de que yo salí de ese maldito infierno realmente la vida me cambió lo único que he recibido estos 13 años que llevo limpio primeramente Dios ya me faltan dos meses para cumplir 13 años han sido puras bendiciones puras bendiciones de todas partes, ¿me entiendes? ¿Qué significa para ti llegar a esta edad después de que dejaste de boxear profesionalmente? porque sigues dando exhibiciones sigues entrenando pero ¿qué significa para ti el amor y el cariño de un enorme una enorme cantidad de gente no nada más de México sino en muchas partes del mundo ¿cómo te llena eso en tus 60 años? la verdad me siento bendecido por Dios como te digo ¿me entiendes? o sea pasan los años pasan los años los años y la gente más me arropa la gente más me quiere es increíble el cariño el afecto de como tú dices de todo el mundo ¿me entiendes? no lo más de los mexicanos especialmente los mexicanos pero a donde quiera que voy cualquier parte del mundo es increíble la verdad la gente cómo me reconoce cómo me quiere hablando de tu trayectoria de tu carrera ¿hay algo que hubieras hecho diferente en tu trayectoria hoy pensándolo cuando llegas a los 60 años? mira David imagínate David llegué a 90 peleas sin visto ¿me entiendes? imagínate David si me hubiera cuidado David imagínate si hubiera sido disciplinado ¿me entiendes? y hubiera llegado a más de 100 peleas sin visto David o sea eso hubiera no hubiera sido el mejor peleador mexicano de todos los tiempos hubiera sido el mejor peleador de toda la historia David quiero saber de tu boca en tu perspectiva ¿cuáles son los grandes éxitos de Julio César Chávez arriba del ring? hijo de la fregada yo sé que yo sé que yo sé que Mauricio pues llevaba a otros peleadores ¿me entiendes? yo sé no, no, no Mauricio Mauricio olvídate estamos en la era del canelo campeón imagínatelo imagínate con eso tienes suficiente pero bueno no hombre mira Bernardo son muchísimas peleas ¿me entiendes? pero si me voy a enfocar en los triunfos históricos hijo de la fregada la verdad es que cuando pegué con Azabache Martínez cuando me coroné por primera vez que fue pues el inicio del gran campeón mexicano el 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 haber sido el primer mexicano en ganar tres campeonatos mundiales el llenar el estadio azteca el llenar el alamodón no, no, no la plaza México la plaza de Querétaro la plaza de el estadio de Puebla no, no, no o sea es es algo increíble cuando llegaba a Culiacán o cualquier estado los recorridos de los miles y miles de gentes son la verdad no tengo no tengo palabras te lo juro por Dios he recibido tantos reconocimientos y y que la verdad estoy muy muy orgulloso de de lo que hice si la vida te concediera en tu mejor momento volver a subirte al ring lo harías para enfrentarte a quien a quien te gustaría enfrentar en tu mejor momento como un deseo de tu cumpleaños número 60 buena pregunta Mauricio a ver me gustaría me hubiera gustado enfrentar en mi mejor momento tu mejor momento a Floyd Mayweather interesante como hubiera sido esa pelea Julio como hubiera sido tu estrategia fíjate que yo le hubiera ganado 140 libras porque lo hubiera arrollado lo hubiera arrollado él 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 peleó con un peleador similar a mí pero con todo el respeto no era Julio Cárcara Chávez que fue José Luis Castillo entonces José Luis Castillo con todo el respeto que le tengo la verdad no tiene lo que yo tenía ¿me entiendes? ese empuje ese empuje no, no, no la clase muchas cosas encima lo hubiera ganado le hubiera ganado tal vez por división unánime ¡Gracias!